La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Cancún y la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo firmaron un convenio de colaboración para apoyar a los atletas, promocionar actividades deportivas, de convivencia y participación entre las familias y los afiliados. Con esta suma de esfuerzos se buscará beneficiar a más de 55.000 trabajadores. Estamos implementando acciones en conjuntas para que los trabajadores y afiliados de la CRO puedan participar en las campañas deportivas y de promoción que tiene la CUCUDEC, así como el uso de sus instalaciones aquí en Cancún y en todo el Estado. Esta firma por supuesto buscará beneficiar a más de 55.000 trabajadores y familiares e implementa la práctica cotidiana del deporte para fortalecer la base laboral, la activación física constante. Este tipo de convenios ayudarán a seguir impulsando el deporte en la ciudad. Además, el sindicato, una vez más, reafirma su compromiso con sus afiliados, pues dentro de la ley laboral en el artículo 132, en su fracción vigésima quinta, se indica contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionar los equipos y útiles indispensables, por lo que a lo largo de los años ha realizado acciones que beneficien a los trabajadores tomando en cuenta esta ley. Para nosotros es muy, muy, muy importante este convenio que hoy nos da la oportunidad de Eric. Que seguro estamos y vamos a hacer una muy buena mancuerna para que saquemos no solo a los mejores para un reconocimiento como hoy lo estamos haciendo, sino sacar deportistas de alto rendimiento que puedan competir en otros lugares y tengan el apoyo necesario tanto o de su organización como del gobierno del estado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.